Me estuvieron pidiendo en los comentarios que hiciera una mini pizza, así que acompáñenme a hacerlo miniatura. Y por supuesto lo primero que necesitamos es conseguir una pizza, así que fui a Lirucisas y compré dos. Pero la que vamos a hacer en miniatura es esta de Peperoni. Y vamos a montar nuestra base giratoria, nuestro escáner y por supuesto que nuestra pizza. Y después de escanear nuestra pizza completa, le quité una rebanada y la escaneé así, al igual que la rebanada individual y una rebanada con una mordida. Ya después de escanear tenemos que poner a imprimir, que en este caso la pizza salió como en una hora. Le quitamos todos los soportes y la curamos en nuestra super máquina. No se nos olvide lijarlo. Y empezamos a pintar con un primer. Y después con un café clarito para el pan. Ya igual que una pizza normal, primero pintamos la salsa de tomate. Y después con un pincel de maquillaje y tablet textura, vamos a frotar un poco de amarillo, que va a ser nuestra primera capa de queso. Y vamos a repetir el mismo paso, pero con un amarillo más claro. Y no se nos puede olvidar los Peperonis, pintados completamente de rojo. Un par de manchitas de salsa de tomate. Y así de fácil tenemos nuestra mini pizza de Peperoni en miniatura. Al igual que la rebanada que tiene una mordida mía. Y ahora como siempre me gusta preguntarle a ustedes, ¿si les gustó la mini pizza? Y que es lo siguiente que toca hacerlo en miniatura.